En el cine latino, llega la serie sobre los héroes que salvan vidas en la ciudad más poblada del mundo, para médicos. Basada en hechos reales. Aquí no se viene a trabajar, aquí se vienen a hacer las cosas por pasión. La favorita del público. Y de la crítica. Mucha gente va a morir frente a ti, pero muchos van a vivir gracias a ti. Para Médicos, nuevo capítulo. Cada domingo, 10 p.m. Este 7 Pacífico. Por cine latino.